Sigue tu camino, yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive, solo se sobrevive Sigue tu camino, yo seguiré en el mío El más grande misterio, tiene más secretos que tú Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seguiré la mía Porque el quitar de tu reloj ya no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu camino, te invito a que no vuelvas Porque seguir contigo, es como morir de frío Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida, yo seguiré la mía Porque el quitar de tu reloj ya no camina Sigue tu vida, yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Porque el deseo no es amor Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu vida, yo sigo con la mía Sigue tu vida, yo sigo con la mía